¡Cámara! ¡Aquí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días! Hoy me encuentro en la gran ciudad de Los Donates Así que ¡Ja, ja, ja! Mira cómo me piensan eso Bueno, este decirles que aquí ando de, bueno, de compra ¿Verdad? Pero eso no es una compra Ahorabuena para mí Vine aquí a Son Sonates porque yo tengo un problema en mi columna y me recetaron una paja para columna, ¿por mí? os voy a andar como que estoy manita Este... Voy a mirar y ando loca porque ya he salido de mi casa He salido de mi casa este, porque he salido a la ciudad, aquí se llama Son Sonates Pueden ver estas cosas hermosas que se ven aquí, no se comprometan aquí. Miren el tren, dicen que va a volver el tren a El Salvador. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenos saludos para todos los invitadores! Mato hizo besos y decirles que estoy feliz de estar contenta. Porque he salido a todos los años. Me encantó que se llevan a volver el tren a El Salvador y el propio tren. ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Queridos suscriptores, en este tren les voy a llegar. Les voy a llegar allá a La Yusa. En el tren me voy a montar ahorita. ¡A Texas! ¡Aw! ¡Paraqué lindo! ¡Hermoso! ¡Cómo lo está cayendo! ¡Hazla cuatro. ¡Great. ¡Ya te da loco, de la estufa! ¡Ya te da loco! ¡Esta la estención! ¡Fora una, de las filas! ¡Qué baracka! Wow, mirá que lindo Aquí me voy a montar así que ya me esperan en Navayerte Ya me esperan en Navayerte En Vexas, en Colombia, no sé cuánto Mirá, está bien el posto Y me vamos porque si no me van a llevar Está bien bonito Mirá, mirá todos los carros que están parando en la vía ¿Qué pasa? Mirá, mirá todos los carros Bueno, saludos a todos los que están viendo Salir del CIS A todos mis amigos A todos los editores De enseñarles un poco de la ciudad Es un sonate como ven Un lindo tren Que nos está transformando Porque dicen que va a volver El tren al CIS Un día muy lindo Y pues Enseñarles porque miren Que montón de carros pasan en la vía Está hermoso todo Yo creo que aquí me voy a quedar perdido Porque yo ya no sé por dónde ir Bueno, saludos a todos Los quiero mucho, 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 mucho Y este Allí sigan pendientes de los videos Gracias a todos Gracias a todos los que están live Y a los buenos seminarios Y decirles de que El Salvador tiene muchos lugares bonitos Empezando por Por Don Sonate Que como ven este lindo Trabajo que están haciendo Y pues Decirle a todos A todos que gracias Bendiciones de sus hogares Saludos a todos Los quiero mucho, 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 mucho Y bueno Voy a ver si no voy de compras A comprarme No me tocamos Ahí Saludos a todos Gracias Adiós Seguimos caminando Viendo la vía aquí Esta es la gasolinera De Susonate Miren queridos amigos Cuando quieran venir a Susonate Y a echar gas A todos los escritores Porque aquí está la gasolinera Y miren Aquí hay muchos lugares bonitos Hermosos No sé si podéis enfocar Todo lo que aquí sabía Aquí están los salvadoreños Así son los salvadoreños De lindos Para cuentearse a las mujeres Para estar ya oyendo Pues Aquí es Don Sonate Verdad Está bien lindo todo Como pueden ver Este Aquí hay este Miren yo jamás Yo jamás había venido aquí Verdad Porque Ando contenta Porque no hay un montón De carros Yo creo que no voy a enoquecer Verdad Jaja Puedes enfocar Este Los homóforos Aquí hay los homóforos ¿Lo ves? Si me quieren invitar a comer Allá está un puerto Dice el puerto A ver como dices Son ingles Bueno Gracias Mis lindos Escritores Mis lindas También Por su apoyo Y pues Decirles que Que no es Don Sonate Y les quería mostrar Un poco la ciudad Donde nosotros Venimos a visitar Y pues Desearles Muchas bendiciones Decirles que Gracias Gracias por su apoyo Gracias por sus buenos comentarios Este Que rico Son besos Que mentiras Y este Decirles que Los quiero Mucho 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 Y Tal vez Puedo hacer un video Ahí Contrando Verdad Porque No sé Si deja acabar Pero igual Este Quiero mucho Les quería enseñar Un poco La ciudad Y pues Espero les haya gustado Este video Y decirles que Gracias Y bendiciones Para todos Besos Gracias por ver el video Gracias por ver el video